¡Buenas noches! Para venir a superarlos, hoy vamos a tener de verdad muchas cosas muy bonitas y este es un gran día, yo lo puedo llamar porque de verdad uno tiene que venir con una mente abierta, con un propósito de poder aprender cosas nuevas porque imagínense, todos los días tenemos que aprender cosas nuevas y de verdad que yo estoy muy contenta, así que todos los caballeros también bienvenidos, les vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Buenas noches! Dios, pero gracias por tu misericordia Señor, tú nos perdonas, mira Señor a cada uno de los que estamos esta noche, Padre mira el propósito de cada mujer Señor, mira cada caballero que está con nosotros esta noche Señor, nuestro invitado especial que está con nosotros esta noche Padre que podamos entender Señor, que nuestros corazones puedan ser abiertos, nuestra mente abierta Señor para poder entender porque estas enseñanzas Señor nos sirven para nuestra vida diaria Señor, ese es el propósito de reunirnos acá Señor, pero primero Señor, dándote la honra y la gloria Padre que solamente tú te lo mereces mi Dios amado, Padre en tus manos nos quedamos sabiendo que tú eres el único Señor que estás con nosotros, pidiendo tu bendición para cada uno de nosotros Señor, Padre en el nombre de Jesús oramos, amén. Quiero presentarles esta noche, acá tenemos a cuatro fantásticas, cinco fantásticas directoras, bueno, está la mamá, imagínense, está la mamá, la abuelita y las nietas, así es que vamos, voy a comenzar con mi directora, Emilia Bautista, le vamos a dar un fuerte aplauso. Buenas noches, mi nombre es Emilia Bautista, tengo ocho años y medio en la compañía, yo soy de México, soy mamá de tres niños, ¿Qué les puedo decir? En el Medicaid me han pasado tantas cosas, cosas buenas, soy ganadora de carro, me he ganado unos... Este, estoy manejando el Grand Prix, este carro que está aquí, es el cuarto carro que yo he manejado de la compañía, y el cheque más alto ha sido de cuatro mil quinientos dólares. Buenas noches, mi nombre es María Hortencia Pérez, yo tengo dos años apenas en agosto como directora, y pues me ha ido muy bien, gracias a Dios, yo soy mamá de ocho niños, y gracias a Dios. Y gracias. Y gracias. Eso sí, pregúnteme cómo lo hace. ¿Cheque más alto y cuántos carros les han dado en la pantalla? He sido ganadora de dos carros, y mi cheque más alto ha sido de dos mil quinientos. Aplausos. Ahora voy a presentar acá a mi hermanita directora, porque somos hijas de una misma mamá. ¿Sí implica que se nos presente? Buenas noches, mi nombre es Silvia Santos, soy colombiana, tengo dos niños, tengo cuatro años en Mary Kay, y hace tres meses, tres meses que me hice directora, soy ganadora de carro, y pues estoy feliz en Mary Kay, y hasta ahora el cheque más alto que me he ganado ha sido de mil quinientos dólares. Y eso es no contando sus ventas personales, que yo sé que Silvita es una persona muy, y vende mucho, ¿verdad? Es como yo que yo vendo mucho. Así es que eso no contando el cheque personal. Bueno, me voy a presentar yo, porque después tiene que presentarse, ¿verdad? La más alta que está esta noche, mi nombre es Marisela, como les dije al principio, Marisela Cruz. Once años en la compañía, me he ganado, ya ni sé, seis o siete carros, por ahí estoy, siete, seis carros. Me he ganado seis carros, he estado siete veces en la corte de venta, vendiendo arriba de treinta y seis mil dólares. Me he ganado tres abejas de diamante, poniendo a más de veinticuatro personas en la compañía. Y bueno, mi cheque más alto ha sido de siete mil dólares, no contando mis ventas personales, porque mis ventas son siempre de mil quinientos, dos mil dólares. Esas no se cuentan al mes, pero muy contenta de ver, va a estar con ustedes esta noche acá compartida. Adelante. Quiero presentarles a mi mamá. Les voy a decir, pero en medio que no, ¿ok? No tengo toda su experiencia, pero esperamos que como ella lo tiene en la mente, nos lo va a decir, pero imagínense nuestra cultura nacional, ¿qué les puedo decir más de cultura nacional? Con cinco directoras y con una nieta, dos nietas, con dos nietas, así que son siete directoras que ella tiene y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra directora. Buenas noches, chicas. Bueno, qué gusto me da de verlas, con cinco directoras y otras que vienen en camino, tres, está una por aquí. Bueno, qué me alegra, yo sé que la mayoría me conoce, pero por las que no me conocen, yo tengo que contarles algo que a las que ya se los conté, ya se les olvidó, pero ahora lo vamos a volver a recordar. Nací en Nicaragua, mi nombre es María Jesús Ortega, ingresé a Mary Kay cuando tenía como un año y medio, casi dos años de estar en este país. Se puede decir que este es el único trabajo que yo he hecho así en serio y con determinación de trabajo. Siempre soñé con ser directora nacional, que eso es lo que tenemos que soñar todas, aún las que estemos comenzando el día de hoy este negocio. Y un día de tantos, chicas, yo llegué a Mary Kay como cualquier invitadita. Quiero que se pongan de pie las invitadas para que les demos un fuerte aplauso. ¿Dónde están las invitadas? ¿Invitadas? ¿Invitadas? Pues yo llegué un día, como ustedes, a una reunión, que por cierto lo que vi eran eran como ocho o diez personas, en donde estamos bastante, para que vean ustedes. Y tomé la decisión de hacer el negocio porque yo me concentré en los uniformes que tenía la directora. Yo desde que llegué, solo les veía que brillaban las cosas. Yo decía, yo quiero tener eso. Y me gustaba cómo separaban, cómo hablaban. Y yo decía, ay, yo quiero eso, ¿verdad? Entonces, vi un carro que estaba ahí, un póster, un carro rojo, y empezaron a hablar del carro. Y yo decía, yo quiero ese carro. Cuando terminó la reunión, yo le dije a la que me invitó, ¿cómo hago para hacerme directora? Y estábamos, como esta noche, varias directoras. Y me contestó una. Y me dijo, ¿sabes qué? Primero tienes que inscribirte, empezar el negocio, y después pregunta, ¿cómo te ganas el carro? ¿Y cómo te hace directora? Ay, pero es que yo me quiero hacer directora, me quiero ganar el carro, quiero hacer todo. Y era una emoción que yo tenía, que las palabras me salían a borbollones por la boca. Resulta, pues, de que esa noche yo tomé la decisión, y me dijeron, ¿sabes qué? Si tú te quieres ganar ese carro, y te quieres hacer directora, tienes que cumplir lo que nosotros te vamos a hacer.